Y pues yo la aprecio, yo la aprecio que me haya contestado porque hace falta mucha valentía para tratar este tema a María Elena Ríos, víctima de esta salvajada, de este crimen. María Elena, ¿cómo está? Buenas tardes. Joaquín, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Gracias. No, María Elena, gracias a usted por contestarme. ¿Cómo ve que el autor intelectual de este crimen ya está en su casa, María Elena? Mire, ahorita estoy haciendo todo lo posible porque no dé lugar. Estoy desconcertada por mucho, desde hace, hoy se cumple una semana de una serie de saturación de tantas cosas en mi cabeza. A ver, dígame. Mire, ahorita él aún se encuentra en el reclusorio de Tanider esperando su liberación porque el mismo sábado, como terminó la audiencia, a través de la Fiscalía y la abogada particular de Ana González Obregón, solicitamos una inspección domiciliar la cual revela y ya se dejó por asentado que no hay condición para que... Este domicilio no tiene condición. Aún así le valió al juez Teodulo, es Teodulo Pacheco Pacheco, que no se les olvide. Mira, yo te puedo decir, Joaquín... Teodulfo, yo dije Teodulfo, es Teodulo, perdón. Es Teodulo. Teodulo Pacheco Pacheco. Yo no sé cuántos millones, pero sí son muchos millones. Entonces, tanto que rebasan al propio presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien la semana pasada yo estuve emitiendo alertas, auxilio en mis redes sociales y nunca contestó ni una llamada ni al gobernador ni al secretario de gobierno y que ahora ya salieron a dar entrevistas, a decir que se indignan. El gobernador el día de hoy emitió un comunicado en donde dice que ya hizo las solicitudes, los informes y que el domicilio no tiene las condiciones. A ver, yo no sé de qué está hablando. Ya no me voy a hacer responsable de lo que diga el gobernador porque el trabajo ya lo hizo la fiscalía a través de la MP. Yo no sé de qué está hablando el señor. Y si han hecho informes, que los envíe, que los remita. A mí no me remitió absolutamente nada, Joaquín, nada. Y Nacho, Eduardo Pinacho, presidente del tribunal, no me ha recibido, no me niega el acceso total, pero justo ahorita tomar esta entrevista contigo, acabo de ver un video que todavía no lo acabo ni de ver, en donde está justificando, pero si el caso no se ha terminado. Esas son sus palabras, pero el caso no se ha terminado. Solamente se pidió prisión domiciliaria, sí, pero una prisión domiciliaria es llena de mentiras. Mira, ellos presentaron como dato de prueba diciendo que tiene Parkinson, que se orina solo, necesita el cuidado a las 24 horas y necesita pañal, que tiene neurosis. ¿Cómo van a sacar a un neurótico de la cárcel, Joaquín? ¿Cómo? A pesar de eso, mira, esa audiencia se solicitó desde el mes de noviembre cuando emitieron el amparo. Tenían que hacer el descubrimiento probatorio porque se lo solicité a la defensa. Y el descubrimiento probatorio me lo hicieron el día de la audiencia, y el juez solamente dio una hora para estudiar más de 100 hojas, llenas de incoherencias, de cosas que nada tienen que ver con la pegación a la ley. A pesar de eso, me respaldaron dos, tres peritos, uno en criminalística, un médico excelentísimo que nos dio una clase, una psicóloga que de igual manera una clase, y le dijeron, claro, la persona que dice que está enferma está gozando de perfecta salud, no tiene nada. Para tener 59 años, no tiene nada. Ahora, en cuanto a lo psicológico, la perito de psicología dijo, yo doy por nulidad estas pruebas, porque primero carecen de metodología, no tienen objeto, no me están diciendo nada. Y acá lo que resolvió el juez fue decir, a ver, el plazo de la prisión preventiva oficiosa ya venció, pero lo que no dice en la audiencia, y se le reiteró porque está grabada, y él fue omiso muchas cosas, es que Juan Vera Carrizal no está por prisión preventiva oficiosa, está por prisión justificada. Es decir, tú sabes bien, Joaquín, que si bien la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo, en donde dice que si tu proceso no se resuelve aún, y ya pasaron dos años, tienes derecho a solicitar la prisión domiciliaria, siempre y cuando no se trate de un delito grave, y tú sabes que el feminicidio es de los más penados en México, si es que a esto se le llama más penado, y que no exista riesgo a la víctima. La persona que se ostenta que lo va a cuidar es Suiza Guadalupe Vera Hernández misma, que tiene una carpeta de investigación por amenazas de muerte a mí y a mi familia. Ella lo va a cuidar. Ahora, el domicilio, para el domicilio nunca justificaron ni presentaron una escritura pública. Las fotografías irrisorias, Joaquín, irrisorias. Dime tú, ¿qué de lógico le encuentras a un balcón enorme sin una puerta y una ventana? La inspección reveló que tiene un triple A pintado. No, los protectores de las ventanas están con tornillos, no están soldados, Joaquín. Dieron por hecho que va a estar con un brazalete. Sí, un brazalete, que existe una factura, pero que lo solicitaron con una empresa privada. Y a mí, ¿quién me va a dar el informe de que está en su casa, Joaquín? Yo no puedo pedirle informe a la empresa privada porque yo no hice el contrato. O sea, yo no sé si es irrisorio, pero lo que sí te puedo decir es que transgrede, insulta mi inteligencia, la inteligencia de las abogadas, la dignidad de las mujeres, la inteligencia de la sociedad. Sí, pero sobre todo, Marielena, ¿sabe qué? Sobre todo, estoy hablando de Marielena Ríos, saxofonista, pues así la conocemos, la identificamos, víctima de su expareja. Marielena, lo más peligroso es su vida. Independientemente de todos los conceptos jurídicos, legales, sociales, ¿no? Marielena, la que está en riesgo es usted. Pero, ¿sabes qué? Dijeron que no. No porque Juan Antonio Vera Carrizal dijo, y quiero que ponga mucha atención a esto, Joaquín, dijo que él da su palabra. Acá no estamos hablando de palabra, estamos hablando de apegarse a la ley. A mí nada me garantiza que él no me haga nada. Al último, todavía riéndose, porque fue tan cínica esa audiencia, Joaquín, tan cínica, que riéndose dijo, señoría, yo quiero decir que quiero salir porque tengo el mal del par aquí son cosas que ya se comprobó que él está sano. Y cuando salga voy a limpiar, escucha, Joaquín, cuando salga voy a limpiar mi nombre y no me voy a ensuciar las manos. Él me quiso matar. Y sí, efectivamente, él no me vació el ácido porque él pagó a alguien para que me vaciara el ácido porque tiene el poder político y económico. Y lo estamos viendo, ¿cómo no voy a correr peligro? Si esto rebasa el Tribunal Superior de Justicia, rebasa el Estado. ¿Quién está detrás de Juan Vera Corizal? Porque te recuerdo, Joaquín, que del PRI ya no es. Entonces, yo quiero hacer acá un llamado a que por favor no me dejen sola. Mira, ahorita lo que procede es impugnar, Joaquín. Y se me está negando también el derecho a la impugnación. ¿Sabes por qué? Porque ya se emitieron cuatro solicitudes a Teódulo Pacheco Pacheco para que me remita su resolución por escrito. Y ya sé que me van a decir, pero ya sabes que lo que resolvió sí, pero tiene que haber una formalidad para que cuando él me entregue por escrito lo que resolvió, se empiece a correr un plazo de 72 horas y pueda solicitar la impugnación. Y mientras Teódulo no me mande nada, yo no puedo impugnar, Joaquín. Así estamos en Oaxaca. Así estamos en México. Así estamos miles. Porque esto no se trata solamente de Marialena Ríos, la saxofonista. Aquí se trata de miles. No por nada las cifras no mienten, Joaquín. Somos más del 95% de impunidad en el país. Esto no puede ser. Fue tanto el desgaste, la tortura institucional, que planearon llevar a cabo una audiencia, imagínate, una audiencia de amparo, seis días, en donde la resolución fue amaneciendo el sábado a las 12 de la noche, luego que a las 12 y media, luego que a la 1, a las 2, a las 3, a las 5, 5 y media, 6, 6 y media, 7, y la resolución la dieron 7 y media. Sabían que yo iba a tener un desgaste emocional tremendo. Y aún así estoy aquí. Pidiendo justicia y evidenciando toda la porquería que representa el sistema de justicia de Oaxaca. Eso es lo que puedo decir. Tengo peligro. Claro que tengo peligro. Pero ¿sabes qué, Joaquín? El peligro implica miedo. Y tengo muero de miedo que me hagan algo a mi familia y a mí. Pues tiene toda la razón. El miedo, Joaquín, es como los nervios. Yo cuando salgo a tocar, en una presentación tengo nervios, pero yo ya no permito que esos nervios me dominen. Y pasa lo mismo con el miedo. Tengo mucho miedo, Joaquín, pero no voy a permitir a seguir siendo la misma víctima que ha motivado al Estado y que le conviene. La víctima que no denuncia, que se queda a caer y que se queda aterrada, está encerrada en su casa. Tengo que hacer que mi vida valga la pena y que valga la pena la vida de las compañeras a las que se les arrebató la vida. Bien, María Elena. Pues ya sabe que aquí estoy siempre para lo que se le ofrezca. Me tienes al tanto, ¿no? Sí, muchas gracias. Y cuídese, por favor. Ya sé que luego dice uno, cuídese nada más por formalismo. No, yo sí le pido que se cuide y que la cuiden. Muchas gracias. Gracias, Joaquín, y gracias a la audiencia por apoyarme y no soltarme. No, no le vamos a soltar y aquí estamos. María Elena, gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí está María Elena Ríos, esta historia. Y pues es que cuando... Ahora sí que el presidente cuando dice, es que el Poder Judicial, bueno, pues aquí hay un caso. Ya sabe usted que yo estoy en desacuerdo en muchas de las cosas que afirma, como lo del cuento de hoy del tuit, ¿no? Pero pues aquí hay un caso. Ya una mujer sola y el Poder, pues el Poder siempre está del lado del Poder. No nos equivoquemos. Gracias. 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 Gracias.